Al momento de que iba a penalear Benson vimos, yo bueno, te noté y te tengo grabado que no lo estabas viendo. Estabas nervioso, ansioso, ¿qué pensabas? ¿Qué te venía a la mente en ese mismo? No, nunca miro los penales que tenemos a favor, no siempre me doy la vuelta.